Inepto y tracalero. Diego Fernández de Ceballos arremete contra AMLO por incumplir sus promesas de campaña. Este martes, el excandidato presidencial Diego Fernández de Ceballos arremetió en contra de AMLO por incumplir sus promesas de campaña con las que ganó votos, pues de acuerdo con el jefe Diego, en su columna de Milenio, AMLO es un inepto y tracalero que no cumplió con sus promesas de campaña. Fernández de Ceballos incluso realizó una lista de por lo menos 10 promesas que AMLO realizó en campaña para ganar votos, mismas que ahora como presidente no ha cumplido. 1. AMLO prometió respetar la constitución y las leyes. 2. AMLO prometió pacificar al país en los primeros 6 meses de su gobierno. 3. AMLO prometió acabar con la corrupción. 1. Prometió una reforma educativa de excelencia. 2. Prometió que los servicios de salud de México serían como los de Dinamarca. 3. Prometió que la economía crecería. 4. Prometió respetar a sus opositores y garantizar la libertad de expresión. 5. AMLO prometió ser respetuoso con los pueblos y gobiernos de la tierra. 6. AMLO prometió no mirar al pasado para justificar los desafíos nacionales del presente. También prometió no mentir, no robar y no traicionar.